Lo que fuimos y no somos Con José Ajenjo Bonito día para seguir haciendo historia en nuestro León querido con el maestro don José Ajenjo. Estamos en la calle Pozo, Plaza Condeluna, por aquí la calle Condeluna y detrás de nosotros la iglesia más antigua de la ciudad, maestro. Así es. Esta iglesia, como nos lo podemos comprobar y lo atestigo a la historia, fue fundada por don Ramiro II como estancia o residencia para su hija doña Elvira. Aquí hubo el antiguo monasterio más floreciente del siglo X. Incluso tenemos noticias y además testimonios de que también estuvo aquí la orden de San Juan, aquellos caballeros de San Juan que venían de Jerusalén y que incluso tenían correspondencia en aquel otro hospital que teníamos a la entrada de León cerca de Santana. Es una iglesia que luego sufre transformación en el siglo XVI y no tiene nada que ver esta construcción con la primitiva. Aparte de que estaba prácticamente tocando el muro ya del amurallado de la ciudad de León. Y en 1910 se hacen unas excavaciones donde se descubre el origen y su antiguo ápside que, cosa curiosa, tiene la cabecera occidente. Y es un ácido mozárabe que podríamos decir que se complementa con el de San Juan de las Ollas. Estamos hablando del año 1000, siglo X, don Ramiro II para su hija Elvira. Aquí hubo reyes. Esto fue un panteón de reyes hasta que se trasladaron. Exacto. Fue panteón de reyes y después don Alfonso V y demás fueron trasladando los restos de los monasterios que había al panteón de San Isidoro. Más de 2000 años lleva en pie esta ciudad. Fuimos 18 reyes. Nuestro reino, un gran imperio. Y ahora, a capricho de los grandes partidos, se ha reescrito y reinventado la historia por mercaderes y judas uniéndonos a Castilla, negándonos nuestro derecho de ser región histórica. Gracias.